¡Ah! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y estamos aquí, este... bueno, en mi patio. La verdad es que estaba solita, estaba... eh... Haciendo una parrilla, pero la verdad es que se me quemó Y como se me quemó, pues ya no quise nada más y la dejé allí Y es que estoy solita ahorita Ahorita estoy solita y como no tengo nada que hacer Dije, bueno, voy a visitar a mi amigo Spartor Porque ustedes ya saben, ¿no? De que a mí me gusta pasar mucho rato con Spartor Y a ustedes también les gusta que pase mucho rato con Spartor De hecho, aunque ustedes no lo saben Pero si en este video dejan muchos, 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 pero muchos likes No sé, unos 5.000 o 4.000 Spartor se va a crear un canal Y van a ver también videos allí en su canal Así que ya, ¿qué esperan? Yo sé, yo sé que estaban esperando esta noticia Así que dependerá de ustedes Que Spartor obviamente se cree ese canal Y podamos subir más videos Y ustedes tengan más videos Dios, no puedo salir Y ustedes tengan más videos Espérense, ya salgo Ya salgo Ay, ya está Oye, por cierto, espero que les haya gustado el video de ayer Porque grabé con nuevos amiguitos Que también estarán en la descripción Para que ustedes vayan a verlos Y puedan ver los nuevos videos Que tengo con ellos De hecho, voy a ver si puedo meter mi carrito por aquí Ojalá que sí A ver, entra Entré Ah, perfecto, perfecto Para que no me lo roben Estamos entrando por la parte de atrás Porque pues No sé Me gusta más la parte de atrás Que la parte de adelante Me muero Ah Ok Spartor Ey, 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 ey Ya voy Apúrate, por favor Apúrate Que me dieron ganas de ir al baño Spartor Ahorita Al baño Pasa, pasa Con confianza Con confianza Pasa, pasa Ay, 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 ay Ay, qué ganas de ir al baño Es que tenía Ah, ahí está Ah Suave, suave Ahí está Ah Ahí está Uff Uff Que tenía muchas ganas De Oye ¿Por qué tiene tantas cobetas de agua En el En el basurero? Oye, Spartor Spartor Dime Dime, dime ¿Por qué tiene tantas cobetas de agua En el basurero? Ah ¿Cobetas de agua? En el agua no se tira Spartor Hola Spartor Spartor ¿Qué tienes aquí? ¿Qué es esto? Toma tu agua Toma tu agua Toma tu agua Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¿Qué es esto? Spartor ¿Pero por qué tengo muchas? Tienes un secreto en tu casa Y no me habías contado No es lo que parece Chicos No me había contado de su secreto ¿Qué tienes acá? ¿Qué tienes? A ver ¡No! ¡Pérate! ¡Ay, tonto! Espérate, voy contigo Hay agua, hay agua ¿Qué es esto? Mora ¿Pero? ¿Y las escaleras? Spartor ¿Por qué te tiraste? Porque es que Mira lo que estás haciendo No, no, cuidado No te gemes No, cuidado Oye Pero ¿Y ahora cómo nos salimos? ¿Y cómo volvemos? Por allá hay un camino Pero hay mucha lava Tengo miedo Pero Pero es que yo no quiero meterme por la lava Me voy a morir por la lava Me voy a morir quemada No Debe haber alguna manera de subir por acá Ven acá Te voy a empujar Sí Sí, es el único camino que vi Ahorita Bueno, a ver Tú vas primero Vas Intenta Pásalo 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos que llegar seguramente ¡Arror! ¡Arror! Ok Ok, yo creo que por allí no es la salida, tonto Es por aquí Es por aquí Mira Ven Saltas aquí Con mucho cuidado, Spartor Mucho cuidado Uy Uf, ahí me costó Ahí está Ahí está Llego Uf Ven para acá Uy Corre Ya voy, ya voy, ya voy Uy Uy Uy, Spartor No te vayas a caer, por favor No te vayas a... ¡Ah! ¡Me caí yo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Cómo es posible? Ya estaba llegando Todo es tu culpa, Spartor Ya estaba llegando Mira Mira Ahora, te espero ¿Qué? ¿Qué? Te espero Ya ¡Ah! ¡Llegué! ¡No! ¡Eperate! ¡No! ¡Espartor! ¡Ah! ¡Sí llegué! ¡Espartor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sóplame! ¡Llega! ¡Sí llegas! ¡No importa! ¡No es por ahí! ¡No! ¡Espartor se muere! ¡Ay Dios! Que se me muere ¡Uf! ¡Espérate! ¡Oh mi chuletón! ¡Sí llego! ¡Ay! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Por favor! ¡No mueras! ¡Creo que no muero! ¡No muero! ¡Uf! ¡Pasi! Creo que era por aquí No me muevo No me quemo ¡Espartor te vas a morir! ¡Espartor! ¡Ay! ¡Revis! ¡Ok! ¡Espartor! Creo que el camino era por donde tú estás pero... hice lo imposible ¿no? Y llegué aquí ¡Vamos! 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 ¡Salta! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Eso! ¡Ya llegas! ¡Ya llegas! ¡Dámelo mano! ¡Te doy mi mano! ¡Te doy mi mano! ¡Eso está difícil! ¡Eso está difícil! ¡No está! ¡No está! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No está difícil! Ok A ver prueba a venir prueba a venir por donde ya estoy ven, ven, ven prueba a venir por donde estoy pero no te caigas porque si te caes a la lava si pierdes mucha vida y ya moriste ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Confíamos! ¡Cinto 160! ¡Hola! ¡Hasta 360 y no ha pasado! ¡Vamos! 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 ¡Un salto mortal! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vente, vente! ¡Mira! ¡Toma, chuletón! ¡Toma, chuletón! ¡Cómelo, cómelo! ¡Túpla! ¡Túpla! ¡Cómelo, cómelo! Cuando te pida comerlo lo comes y eso te va a curar y mira ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Te secas en tres! ¡Te secas en dos! ¡Uno! ¡Y ya está! ¡Uf! Oye Ahora cada vez es más complicado porque la salida estaba allí y no podíamos salir y ahora hay otra acá ¿Será esta la fina? A ver ¡Saladate! ¡Dime qué ves! ¡Dime qué ves! Veo muchos libros ¡Hola! ¡Veo un cofre! ¡Baja, baja! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Un cofre! ¡La salida! ¡No! ¡Hola! Dice Tiene que encontrar la palanca mágica que lo sacará de allí ¡Pero qué es esto! ¡Pero, pero, pero! ¡A ver! ¡A ver! ¡No estoy entendiendo nada! ¿Qué hace abajo de todo? ¡Mira lo que dice aquí! ¡Mira lo que dice aquí! ¿Qué va a decir? Dice que si no dan... ¡Hola! A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que si no... Dice que si no dan likes nos van a echar una maldición ¡Oh! Ya escucharon Tienen que dejar muchos likes también para que Spartos se cree su canal porque si no, no se lo crea Y en la descripción están los canales de más amigos míos que van a aparecer allí en los próximos videos Ok, escúchame ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tenemos que encontrar esa palanca? No sé... ¡Mora, hay un cadáver! ¿Por qué hay cadáveres acá? ¿Qué es esto? Pero... Pero... ¡Ah! Habrán... Habrán llegado más personas por aquí No, no sé... Escúchame No hay que desconcentrarnos y no hay que dar... No, no, no tiene que dar miedo ¿Ok? Escúchame Por aquí debe estar la palanca Si tienes que buscarla Palanca, palanca, palanca ¿Dónde está la palanca? La palanca, la palanca, la palanca La palanca... La palanca es de madera No, sí, no lo sé Es una palanca Es una palanca Pero no sé dónde está Y tenemos que tener cuidado porque esto hace daño Solo hay uno... ¡Ay, Dios mío! No, no, no Aquí no va a haber nada Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vente, vente, vente Vente, vente, vente Está llegando, está llegando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ey! Un salón de música ¡Hola! Oye, esto es el piano de Beethoven Yo quiero, yo quiero cantar Yo quiero cantar Ya llegó Morita está aquí Con un nuevo... Pero, hola Tú deberías estar tocando el piano Toca el piano Tócalo, tócalo, tócalo Vamos, vamos Una, dos, tres Ya llegó Todos, todos en el comentario También si se la saben Ya llegó Morita está aquí Ok, ya me voy Ya vámonos No se toquen de nada Ay, no Una palanca ¿Y qué es esto? ¡Ey! ¡Ey! ¡Mora! ¡Mora, Mora, Mora, Mora! ¿Qué pasaste? La puerta La puerta ¡Ábrela, ábrela, ábrela! No se... No puedo Está con llave Necesitamos una palanca Ok, escúchame El único sitio que no hemos revisado Ha sido estas librerías de acá Vente, 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 vente Vámonos, vándonos ¿Dónde está? Por acá debe haber... Está muy oscuro Por aquí no hay nada Acá tampoco hay nada ¡Ey! ¡Espartor! ¡Mira! ¡Ve pa' acá! ¿Dó estás? Mira, mira lo que hay en este cofre Ok, 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 ok Agarra, 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 agarra Agarra tu armadura Voy, 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 voy Mi equipo Agarra esas manceras también Porque no hay nadie más aquí con nosotros A ver Vale, ya estoy Pues no hay nada, Espartor ¿Y ahora qué vamos a hacer? No he encontrado ningún cofre Que tenga una palanca No hay nada Y ya me cansé Me voy a ir a dormir Oye, aquí, aquí Espérate Espérate Oye, por cierto ¿Habías visto esta cama? ¡Encontraste la palanca! Estaba el fondo de aquí Estaba escondido ahí abajo Ahí abajito Pero ¿y esto? ¿Dónde estaba? Estaba abajo de la cama No, pero la cama la viste aquí No estaba, ¿no? Cuando venimos a tocar Ah, no, 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 no Sí está Y eso que yo me cerqué por aquí En los comentarios Díganlo que si ustedes sí la vieron Porque yo no la vi O no entiendo nada Pero mira, tenemos la palanca 20, 20, 20 Palanca mágica Ahí está Vámonos, vámonos Que cada vez Tenemos que salir ya Métete No, no No, no, no Esparto, esparto, esparto Pégale Esparto, pégale Ay, ay, Dios Pégale, pégale Ahí está Te ayudo, te ayudo, te ayudo ¿Cuántos son? ¿Qué es esto? ¿Dónde? Hay más por allá Hay más por allá No Me estamos rodados Esto parece un laberinto Pero escucha Somos más fuertes que estos zombies Pégale, 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 pégale Ah, perfecto Pégale, pégale, pégale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé Mira Por allá hay más Vente, vente, vente Que hay que encontrar la salida Tenemos que encontrar la salida Ahí está Toma Somos muy fuertes Ey, esparto, aquí no es Hay un muro gigante Hay un muro Vente, vente, vente Tenemos que encontrar la salida Pero la cosa es ¿Dónde está la salida? A ver, por aquí Mira, por aquí podemos No Uy, más de estos Cuidado, cuidado Lo bueno es que mueren de un golpe O te damos super puños O no sé Pero Son muy fuertes Mamadísimos Pégale, pégale Pégale, pégale Voy, voy a pégale ese Pum Muerto Ahí está Estás mamadísimo Oye ¿Desde cuándo haces ejercicio? Pégale, pégale, pégale ¿Dónde está? Ahí Vamos por acá A ver No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Ayúdame Esparto Bien quieto Voy, 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 voy Voy, voy, voy Aquí, aquí, aquí Oye, me perdí ¿Dónde está la salida? Esparto No la veo Oye, acá hay uno más ¿Dónde? No sé dónde está la salida ¿Dónde está? Estoy perdida en este laberinto Hola Hola Eh Hola Mira Acá hay uno más No, acá hay más Pégale, pégale, pégale Ay, ahí está Ay, acá hay otro Ay, ya está Dios Por aquí no es Por aquí no es Pero, pero, ¿por dónde es? No entiendo ¿Dónde puede? ¡Oh! Ay Esparto La salida La salida Ven para aquí Espérame Corre, corre, corre Voy, voy, voy ¿Dónde, dónde? Corre, corre Esparto ¿Dónde estás? Esparto Te perdí Esparto Por favor No te pierdas Mira, ¿dónde estás? Ven para aquí Ay, ay Ya nos perdíamos en el laberinto Ay, no entro Ay, no entro Ah, por acá Ay, no entro ¿Qué dice? Felicitaciones Si encontraste la salida Puede ir ¿Ya podemos irnos? A ver Ve tú primero Tengo miedo Ya morí una vez ¡Eparto! ¡Eparto, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, Dios! ¿Cómo? Pero, ¿por qué hay un hueco en mí? ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Bueno Ahora sería cuestión de hablar con los chicos y preguntarles ¿Por qué había un hueco abajo de tu casa, Espartor? ¿Por qué? Te juro que no estoy enterado de nada ¡No! ¡No se quede lo hace para que Espartor salga! ¡Bye!